Aniohaseyo chingus como estan el dia de hoy yo soy Shiro de Shiro no Yume y bienvenidos a un nuevo video seguramente ya leyeron aqui abajo el titulo y hoy vamos a hablar acerca de noticias de kpop la verdad es que he estado olvidando estos videos recopilatorios de noticias de kpop pero ahorita ya tengo un poco mas de tiempo asi que pues bueno vamos a retomarlos y vamos a empezar con las noticias del dia de hoy para finalizar los regalos que BTS hizo a sus fans por su cuarto aniversario el grupo lanzo una nueva version del tema SoFourway el cual fue incluido en el pasado mixtape de Suga y el cual canto en colaboracion con Suran esta nueva version cuenta con las voces de Jungkook y Jin en las partes que canto Suran el tema fue lanzado por el cuarto aniversario de BTS Nuevas noticias han surgido para los fans del grupo Wiener a quienes recientemente se les vio en el estudio preparando lo que sera parte de su proximo lanzamiento esta noticia se dio a conocer luego de que uno de los productores de YG Entertainment posteara una imagen del grupo y miembros del staff este seria el regreso de Wiener despues de que en abril de este año el grupo lanzo Really Really y Fall parece ser que esta temporada de verano estará llena de sorpresas para los amantes del Kpop pues ahora es turno de una de las reinas del Kpop hacer su esperada aparicion me refiero a BoA quien hace algunos dias junto a su agencia lanzo un pequeño y misterioso teaser SM aun no ha anunciado si se trata de algun nuevo proyecto de la solista pero de ser confirmado esto este seria el primer lanzamiento de BoA luego de su participacion en la plataforma station de SM por lo mientras BoA ha estado trabajando duro en la segunda temporada de Produce 101 pero si lo que buscas es musica nueva pronto no te puedes perder el regreso de Night Muses con su nuevo mini album titulado Identity y que sera lanzado el dia 19 de junio para ello el grupo ha revelado ya una serie de imagenes y videos teaser antes de su lanzamiento por ultimo el grupo revelo el tracklist que incluira este nuevo mini album por otro lado EXO tambien se sumara a los regresos de verano trayendo una pista muy caliente que encienda esta temporada fue lo que declaro una fuente cercana a la agencia asimismo SM confirmo que EXO ya esta preparado para lanzar un nuevo album en este verano los detalles no se han revelado pero la agencia pidio que esperemos por nuevas noticias que ellos muy pronto lanzaran por lo mientras el grupo ya tiene elegida la cancion de promocion y se encuentra ya grabando el video musical la ex integrante del grupo Sistar Higioni se unirán para ponerle sabor al verano y es que Starship Entertainment ha anunciado que este duo lanzara una cancion en colaboracion el dia 29 de junio y para ello la agencia revelo una imagen teaser de las dos cantantes a traves de twitter otro grupo que lanzara nueva musica el dia 19 de junio es MONSAR X quien hara comeback con su album Repage titulado SHINE FOREVER este nuevo album contendra 12 temas de los cuales 10 son de su album anterior y 2 son temas ineditos uno de ellos es el que le da nombre al album y el segundo se titula GRAVITY el grupo ha estado revelando imágenes y videos teaser para anticipar y emocionar a los fans sobre su regreso en otras noticias la isla jeju será la encargada de recibir a más de 900 artistas y a idols del Hallyu dentro de los cuales se incluyen grupos como EXO, Girls Generation y TVXQ ademas se contara con la participacion de actores, modelos y conductores famosos de Corea y que esten asociados a SM Entertainment todo esto formara parte del mega taller que impartira SM Entertainment en Jeju la isla mas famosa de Corea del Sur fue elegida como sede del evento para que los fans del Hallyu en el mundo entero vuelvan su mirada hacia este atractivo turistico de Corea por ultimo Jessica Jung parece estar teniendo mas oportunidades de llevar su musica al mercado internacional esta vez con la ayuda de Billboard Jessica participara en el album recopilatorio de musica IDM el IDM es musica electronica mezclada y que en los ultimos años ha sido tendencia dentro de un sector de jovenes del mundo Corea del Entertainment agencia de Jung anunció que Jessica sera capaz de participar en este album gracias al amor y el apoyo que los fans le dieron al segundo mini album de la cantante la participacion de Jessica sera con un remix de su tema Wonderland y el lanzamiento de este album esta siendo organizado por la sede de Billboard en Asia y sera lanzado a nivel mundial y pues bueno chingus hasta aqui el video del dia de hoy espero y les haya gustado si tu quieres seguir viendo mas videos como este no olvides compartirlo y suscribirte aqui abajo hay un botoncito rojo que dice suscribirse le picas y le picas tambien al botoncito de al lado que es una campanita para que asi youtube te avise cada que yo suba un nuevo video sobre noticias o algun dato curioso sobre sus idols favoritos de Kpop no olviden seguirme en todas mis redes sociales se las voy a dejar aqui abajo en la caja de descripcion y pues nada nos vemos hasta el proximo video bye bye